¡Aquí se estira, aquí se sienta y se agrega la metránica! ¡Ay, que te voy a ir para el saludo! ¡Se lo digo, ya se lo toco! ¡Vamos a ver! ¡Ay, el temprano! ¡Ay, el temprano! ¡Ay, el temprano! ¡Aquí sigue sufriendo! ¡El hombre se acopó a la perdición de un cabeza! ¡Ah! ¡Le salió fuerte en las revueltas! ¡Este cristalino de los dos hijos! ¡Y sigue luchando por su vida! ¡Este cristalino de los dos hijos! ¡Ay, de la cristalina! ¡Ay, va a preparar su salida! ¡Va a preparar su bajada! ¡Y salva a la lista del público! ¡No se quiere dar por vencido este cristalino! ¡Aquí se está, compadrino Jaime! ¡No te confíes! ¡Ay, ese aplauso! ¡No te confíes! ¡No te confíes!